Bueno, voy a hacer una conferencia que va a ser la primera en torno a Jackson Pollock y como se puede apreciar la camisa que llevo pareciera que fuera ya de suyo un homenaje a este canónico pintor y lo voy a hacer a partir de la relectura de ciertos materiales y también retornando sobre algunos ensayos que he escrito a lo largo del tiempo y he traído para mostrar al empezar estas sesiones este impresionante volumen publicado por el Museo Picasso de Málaga en coedición con la balsa de la medusa es una compilación de José L. Vero Stahls que se titula La energía visible, Jackson Pollock, una antología que es un volumen en el que se recogen algunos de los ensayos más importantes que se han escrito sobre Jackson Pollock desde un texto de Ellen Harrison sobre las influencias hispánicas en Jackson Pollock a textos de Michael Fitzgerald sobre los neoyorquinos y Picasso en la década de los 40 y 50 de Pepe y Carmel, una suma de instrucciones de Jerry Lewison sobre Picasso, Jung y lo primitivo y luego una serie de una antología de textos del propio Jackson Pollock principalmente entrevistas y declaraciones como su entrevista con Selden Rothman y también bueno, ensayos referenciales de Clement Greenberg, de Thomas Hess, de Fritzman, de Donald Yard, de William Rubin un ensayo magnífico, Jackson Pollock y la tradición moderna, de Rosalind Krauss, de Hans Namuth sobre qué supuso fotografiar a Pollock de Peggy Wenheim, de Michael Leija, un texto excelente, Jackson Pollock y el inconsciente Jeremy Lewinson y Kir van der Doe, también un texto excepcional pero hoy lo que voy a hacer es sobre todo remitirme a un importantísimo texto del año 1958 de Alan Caprow, que se titula El legado de Jackson Pollock, se trata de un ensayo crucial aparecido en el 58 y recogido en este libro, del que tengo aquí la edición en inglés que se titula Essays on the Blurring of Art and Life y traducido en la editorial Alfa de CAI Bueno, vamos con el texto de Alan Caprow porque me parece que es fundamental en la interpretación o en las lecturas que podemos hacer de Pollock Comienza señalando que la trágica muerte de Jackson Pollock en el año 1956 ha supuesto para muchos artistas y también evidentemente para el propio Alan Caprow un gran motivo de pesar y que les ha llevado a experimentar una profunda sensación de pérdida dice como si algo en ellos hubiera también muerto se sentían muy unidos a Pollock y sobre todo porque Pollock era para Alan Caprow la encarnación de un sueño el sueño de la libertad o el sueño de liberar el arte de todas sus cadenas un deseo de volcar, dice, las vetustas mesas cargadas con vajillas y champán viejo y sobre todo veían, dice Alan Caprow en Jackson Pollock una enorme frescura pero sobre todo una especie de ceguera eufórica que es un asunto este de la ceguera de Jackson Pollock sobre el que volverá en este ensayo acto seguido habla también de la importancia que tiene aquí el motivo de la muerte sacrificial o del carácter sacrificial de la muerte de Jackson Pollock que le lleva a recordar el destino de Van Gogh y la muerte de Van Gogh ese destino sacrificial que tenía o que tiene una lectura ritual y quizá dice que fue esa faceta sacrificial de Jackson Pollock también un motivo de la tristeza que les embargaba con su muerte porque tenían conciencia de que precisamente Jackson Pollock fallece en un momento en el que no estaba precisamente en la cima de su capacidad pictórico creativa sino que estaba en sus horas bajas y esta también iba añadido a una sensación, dice, inquietante o metafísica de que también su muerte estaba unida a su arte y que su apoteosis había sucedido de una forma en cierto sentido ignominiosa justamente en el peor momento dice, no era, en la página 42 de la traducción no era evidente que en general el arte moderno estaba haciendo agua se había vuelto, dice Alan Kaprow, aburrido y reiterativo y sobre todo algunos artistas estaban volviendo sobre formas estéticas periclitadas, obsoletas y sobre todo dice que Estados Unidos estaba aplaudiendo el movimiento de una suerte de retorno a la cordura un retorno al orden, un retorno a la cordura en el arte pareciera como si la actitud heroica de Jackson Pollock hubiera sido absolutamente inútil y se estuviera asistiendo al final de la fiesta y esta sensación de desilusión se extendía sobre los jóvenes artistas que se situaban ya no en una posición epigónica sino realmente en una sensación de una resaca con respecto a una fiesta en la que tal vez ni siquiera habían participado dice Kaprow, han pasado dos años y el homenaje que estamos haciendo tal vez es algo que tenga un alcance corto y sobre todo una vez que se analiza qué es lo que está sucediendo con los artistas avanzados es decir, en qué sentido se estaba rindiendo homenaje o cuál es la continuidad del arte después de Jackson Pollock viene a decir que muchos lo que estaban haciendo era asumir los retos, los desafíos y los procesos de Jackson Pollock pintando un nuevo espacio insistiendo en la cuestión de la marca personal en la cuestión de la escala de los nuevos materiales pero en cierta medida Pollock y su estética dice Alan Kaprow ya habían entrado en los departamentos universitarios de arte las innovaciones habían sido aceptadas y empezaban a formar parte de los libros de texto es la habitual academización de los procesos radicales o vanguardistas y sobre todo también parece como si el drama se hubiese convertido puramente en ortodoxia y en academización y esto le iba a decir que no hay ninguna necesidad de llamar estilo trágico a esta forma de pintura Kaprow dice bueno, sí, creó algunos cuadros magníficos pero también y lo más importante es que destruyó la pintura y hay que examinar de cerca ciertas innovaciones fundamentales para entender cómo destruye y cómo transforma Jackson Pollock la pintura la primera ya tiene que ver con el acto de pintar y sobre todo con la importancia que cobra en él todo aquello que dice desde hace 65 años había ido cobrando importancia que era la cuestión del azar y del movimiento azaroso de la mano sobre el lienzo y sobre todo cómo va cambiando la concepción de lo compositivo dirá, con Pollock los regueros de pintura la tela estrujada, embadurnada y cualquier otra cosa que se añadiera a esta danza que era la obra tenían un valor casi absoluto de gesto diarístico bueno, esta formulación que aparece aquí o tal y como aparece aquí en la traducción sí me gustaría ir al texto original dado que dice con Pollock sin embargo los regueros de pintura la tela estrujada, embadurnada bueno, en el original dice bueno, la traducción he estado chequeándola y en términos generales me ha parecido muy buena pero es la traducción de Albert Fuentes pero aquí sí creo que se comete pues un deslice importante y es que queda esa idea de los regueros de pintura y es como se dice aquí the so-called dance of dripping la danza del dripping es decir, me pareciera interesante subrayar esa dimensión de danza o esa danza del dripping tal y como aparece en el texto original también con esta formulación que está efectivamente también aquí en inglés cuando esa frase dice absolute value upon a diaristic gesture ese gesto de diario ese gesto que tiene una impronta casi de cuaderno de bitácora de sedimentación de carácter absolutamente personal dice que a estos gestos azarosos le animó la poesía de los surrealistas y sobre todo, bueno, como Pollock se va a situar dentro de los enormes lienzos colocados en el suelo va a estar dentro de la obra y va a tener una concepción automática del gesto artístico que lo asocia con una suerte de ritual que la pintura no es más que uno de los materiales empleados algo que me ha llamado mucho la atención volviendo a leer este texto que leí hace ya mucho tiempo en inglés y que luego leí también en su traducción cuando apareció este volumen en Alfa de Cai que fue publicado en el año 2016 es el uso que hace Alan Kaprow de los paréntesis y tal vez una lectura más detallada una interpretación más académica y cuidadosa de este texto tendría que irse fijando en esos paréntesis por ejemplo, en la página 45 de la traducción hay un extenso paréntesis un paréntesis que tiene casi el tamaño de un párrafo entero y ese paréntesis es un paréntesis para poner en cuestión el surrealismo y sobre todo para hablar de cómo la pintura surrealista parece sacada de los manuales de psicología y que finalmente la pintura surrealista no es tan automática como pretende ser y que los auténticos talentos de la pintura de vanguardia son aquellos que se asociaron tangencialmente con el surrealismo como si en el caso de Picasso Klee o Miró dice que se encuadran en la más estricta disciplina del cubismo evidentemente Miró no se encuadra dentro de la estricta disciplina del cubismo en ningún momento lo hizo pero lo que sí está aquí es evidentemente también actuando Alan Capro en ese marco que podríamos calificar el de la angustia de las influencias en el sentido de Harold Bloom y todo este texto puede ser leído de acuerdo a la Anxiety of Influence la angustia de las influencias de Harold Bloom porque es un texto que tiene que ver con los cocientes revisionistas es decir ese tipo de lectura del poeta menor en relación con el poeta fuerte o del artista que viene después en relación a este caso a Pollock que tiene que cuestionar evidentemente también los modelos precedentes en este caso las vanguardias históricas y concretamente la noción de automatismo psíquico del surrealismo y lo tiene que hacer mostrando cuál es el tipo de inflexión innovación o cuál es el tipo de revisión que introduce una novedad en el caso de Jackson Pollock que es algo que por otra parte está muy en la línea de la lectura que hace de la vanguardia histórica Clement Greenberg y cómo subraya la novedad radical en la pintura de tipo americano en la pintura de tipo moderno insistirá en la importancia que tiene en la actitud de Pollock cómo su gesto diarístico era luego sometido a un proceso de juicio y de ponderación dice en la página 46 que Pollock cuando interrumpía su trabajo dedicaba largos ratos a juzgar sus actos y lo hacía con mucha perspicacia antes de lanzarse de nuevo a un acto y este dice es el lado artístico consciente que en cierto sentido es la dimensión tradicional o por qué pertenece Pollock a la comunidad tradicional de los pintores que también puede ser interpretado en esta idea de la acción inconsciente y del análisis o del juicio sobre el proceso desencadenado con las nociones románticas del entusiasmo y la quietud o del éxtasis y el proceso de la reflexión también entre paréntesis señalará que no hay o no tuvo Pollock nunca una sensibilidad malerish y que esos aspectos pictóricos que se encuentran en Motherwell en Hoffman en Willem de Kooning en Rothko e incluso en Clifford Still no son precisamente las cuestiones fundamentales en Pollock para entender dice en la página 46 cabalmente el impacto de Pollock hace falta sin duda ser un acróbata y oscilar sin tregua entre la identificación con las manos y el cuerpo que arrojan la pintura contra el lienzo estando dentro del mismo y el sometimiento a las señales objetivas permitiendo que nos atrapen en sus redes y nos asalten bueno es prácticamente un proceso que es simétrico a el entusiasmo y la quietud es decir a la acción pictórica de Pollock y esos largos ratos en los que se dedicaba a juzgar sus actos y esta inestabilidad dista mucho dice de ser una pintura terminada y aquí es donde introduce uno de los elementos cruciales de su lectura de su ensayo sobre el legado de Jackson Pollock Alan Caprow cuando dice que el artista el espectador y el mundo exterior se ven atrapados en la obra en un intercambio de papeles constantes y entre paréntesis y si nos asusta la dificultad de una comprensión completa es que esperamos muy poco del arte bueno en el fondo está aquí introduciendo una noción muy cercana a la que en una famosa conferencia introducía Marcel Luján cuando hablaba del coeficiente artístico y esta dimensión del coeficiente artístico tiene que ver también con una posición que ponemos aquí es el papel activador que el público tiene en relación con la pintura si la primera cuestión que analiza en este proceso de mutación o de destrucción de la pintura por parte de Jackson Pollock es la del acto de pintar el segundo es la forma y aquí dirá que es preciso desembalazarse del concepto corriente de forma a saber un principio un nudo y un desenlace o cualquier variación de dicho principio y sobre todo porque en la formalización y en la forma Pollock según Caprow ha abandonado los confines del campo rectangular en favor de un continuo que se proyecta en todas las direcciones bueno y esta dimensión de flanquear los límites también tiene que ver con cómo trabaja en relación con el borde y dirá que en las primeras obras el borde constituía una cesura mucho más precisa bueno esta cuestión del límite de la pintura y del borde de la pintura y en qué medida se expande o también se delimita es algo que los intérpretes de Jackson Pollock y algunos de los textos que se encuentran aquí van a ir insistiendo en que no se produce tanto esa expansión a la que aquí alude Caprow sino que en muchos momentos hay un repliegue del dripping y los regueros en los que se mantiene separado y muy marcadamente separado del borde del lienzo que evidentemente está clavado como aquí se dice sujeto a un bastidor y también en esta parte dedicada a la forma y al modo de hacer las cosas de Jackson Pollock dirá que recurrirá a un principio iterativo y a una variación constante a una dicente pándesis improvisación en gran parte semejante a la música asiática es decir la idea de el so-called dance of dripping la danza del dripping también aquí se va a añadir esta dimensión musical o esta dimensión de la relación con la música asiática que también es algo que evidentemente en el caso de Caprow tiene que ver con la cercanía que tiene en estos momentos con John Cage y con el interés que hay en la música de John Cage con respecto a la música asiática que no es otra cosa que un proceso de la evolución y de la génesis de la música moderna como la encontramos a final del siglo XIX cuando Claude de Vici se encuentra con la música de Gamelan con la música de Borneo bueno dirá también que nos proporciona la pintura de Pollock el placer de participar en un delirio la extinción de las facultades intelectivas la desaparición del yo en el sentido occidental del término bueno aquí va a introducir también esa idea de expandir la pintura de Pollock hacia algo que tiene que ver con concepciones orientales pero también con un cambio de la comprensión de la racionalidad y esta dice extinción de las facultades intelectivas y esta idea de la desaparición del yo es decir un cuestionamiento del yo que puede ser laído tanto en la tradición filosófica de este Schopenhauer en el mundo contra y representación pero como veremos lleva en el caso de Alan Capro a una reivindicación de una lectura zen de Jackson Pollock dice esta chocante combinación de extrema individualidad que es como ha sido leído habitualmente Jackson Pollock es decir como una individualidad además muy afirmada dentro también de la dimensión masculina o incluso falocrática esta extrema individualidad pero también una pérdida de la identidad que imprime una gran fuerza a su obra el tercer asunto bueno el primero el acto de pintar el segundo la forma es la escala Pollock que evidentemente prefiere los lienzos grandes y sus pinturas de escala mural dejan de ser dice Capro pinturas para convertirse en ambientes nos vemos así enfrentados asaltados y absorbidos por sus imágenes y esa es esa cuestión de la escala el que lleva el último punto del proceso de destrucción de la pintura que sería la relación con el espacio el espacio de estas creaciones no es una realidad inmediatamente tangible sino que produce una sensación de amplitud espacial claramente dice en la página 49 en estos cuadros es según creo la imagen entera la que sale a tu encuentro entre paréntesis somos participantes más que observadores y salta a la sala tenemos un arte que tiende por tanto a desbordar los límites y los confines un arte que quiere llenar nuestro mundo con su presencia un arte que en su significado apariencia o impulso parece dice Capro romper sin miramientos la tradición de la pintura con las tradiciones pictóricas que se remontan hasta al menos los griegos con Pollock la práctica destrucción de esta tradición bien podría representar un regreso a un momento del arte en relación con el ritual la magia y la vida mucho más activo de lo que hayamos conocido en tiempos recientes y esto se trataría de un paso importantísimo es decir aquí introduce también un elemento fundamental para lo que va a ser la historia del happening el event el performance que es esta lectura del legado de Jackson Pollock como algo que nos lleva a una reconsideración de la pintura que va más allá de su historia formalizada espacial y de su modo de proceder para ir hacia un concepto del arte en relación con el ritual con la magia y con la vida y se plantea la pregunta decisiva ¿qué haremos ahora? ¿qué haremos después de este paso de esta destrucción de la pintura que se plantea en los modos azarosos de la pintura en su forma en la destrucción de su forma en la transformación de su escala y en la aparición de este nuevo espacio este espacio implicador este espacio que desborda los confines este espacio ilimitado que a su vez nos lleva hacia una concepción del arte como ritual magia o que está fundido con la vida hay dice Alan Capro dos alternativas una es seguir haciendo cuadros como polo que es decir pseudo cuadros siguiendo su estética sin apartarse en ir más lejos y la segunda que es la que le interesa a Alan Capro es dejar de pintar cuadros es decir dejar de trabajar en ese rectángulo u óvalo que todos conocemos y aquí es donde nos habla de la necesidad de ir hacia un espacio y hacia un ritual una magia y una vida artística diferente va a apuntar que Pollock era un hombre asombrosamente infantil capaz de meterse en la materia de su arte como si se tratara de un conjunto de hechos concretos vistos por primera vez y en Pollock hay y vuelve sobre aquella ceguera eufórica dice hay una cierta ceguera una fe callada en todo lo que hace hasta sus últimas consecuencias dice no abundan las personas que tienen la fortuna de poseer la intensidad de este tipo de saber y espero que en un futuro próximo alguien aborde un estudio minucioso de esta faceta entre paréntesis tal vez zen de la personalidad de Jackson Pollock bueno esto es un tema que me parece interesante ¿no? y un tema prácticamente no desarrollado que yo sepa que es esta lectura zen de la personalidad de Jackson Pollock al que le califica como alguien tosco incluso que tiene algo hasta puede decirse burdo que es manifiestamente directo o incluso inculto aunque una persona por tanto en el que no han hecho media el aprendizaje de los secretos del oficio y las sutilezas y es interesante porque este párrafo va a cerrarlo con la frase deberíamos aprender algo bueno hay que aprender hay que recoger el legado de Jackson Pollock para aprender algo de alguien directo o inculto de alguien ciego y eufórico de alguien que inicia un acto y que se para reflexivamente a mantenerse dentro de la comunidad tradicional de los pintores y en efecto dice Caprow lo hemos hecho es decir aquí viene el legado de Alan Caprow es decir que es lo que ha hecho la generación de Caprow leyendo a Jackson Pollock en una línea totalmente antigreenbergiana es decir contraria a los criterios de la planitud de la autonomía de la concepción de la pintura que va a tener Clement Greenberg en relación con Jackson Pollock Pollock dirá en la última parte del ensayo que es sin duda la más citada Pollock tal como yo lo veo nos hizo ver que es necesario dejarse inquietar e incluso deslumbrar por el espacio y los objetos de nuestra vida cotidiana por nuestros cuerpos nuestra ropa nuestras habitaciones y si es menester por la enormidad de la calle 42 este es una parte fundamental del texto nosotros lo hemos hecho bueno en inglés es mucho más contundente porque comienza el párrafo diciendo it does Pollock as I see him esta especie de en efecto lo hemos hecho es más lo hemos hecho o se ha hecho esta sería prácticamente mejor traducción it does se ha hecho hay algo que ya está consumado y bueno sobre todo es esta idea de cómo están más preocupados con algo deadly by the space y sobre todo esa dimensión de los objetos de la vida cotidiana de las ropas de las habitaciones y de la vastedad de la calle 42 bueno ahí dirá que en el fondo el legado de Jackson Pollock para Alan Capro tiene que ver con la situación en la que se encuentran que es insatisfechos con la recreación pictórica de nuestras otras percepciones sensoriales es decir hay una insatisfacción ante esa pintura de la que se ha hablado que después de Pollock ya está o en el tiempo de Pollock ya estaba camino de su absoluto academización y de su completa inercialidad por tanto insatisfechos con la recreación pictórica deberíamos utilizar dice las sustancias concretas bueno las sustancias concretas en inglés es más specific substance las sustancias específicas de la vista el oído los movimientos la gente los olores el tacto objetos of every sort are materials for the new arts objetos nos dice de cualquier objeto en la traducción puede convertirse en material para el nuevo arte y aquí viene una numeración fantástica dice la pintura las sillas la comida las luces eléctricas y las luces de neón el humo el agua unos calcetines viejos un perro las películas y otras mil cosas que serán descubiertas por la actual generación de artistas estos audaces creadores no sólo mostrarán como si fuera por primera vez el mundo que siempre hemos tenido a nuestro alrededor sino que le prestaremos atención sino que además revelarán acontecer happenings y sucesos inauditos hallados en el cubo de basura archivos policiales vestíbulos de hotel vistos en escaparates de grandes almacenes o en las calles e intuidos en sueños y espantosos accidentes el olor de unas fresas aplastadas la carta de un amigo una valla publicitaria que anuncia detergente drano tres golpes en la puerta de casa un arañazo un suspiro o una voz que desgrana una conferencia interminable un destello cegador que se repite un sombrero de bombín tales serán los materiales de este nuevo arte concreto bueno sin duda este este párrafo es un párrafo brillantísimo y verdaderamente visionario porque estábamos de repente analizando el legado de Jackson Pollock el azar la escala la forma el espacio de repente nos dice vale hemos asumido el legado se ha hecho hemos asumido el legado de Jackson Pollock y hemos ido a buscar esos nuevos materiales y esos materiales cualquier material para el nuevo arte y como va a aparecer ese new concrete art nuevo arte concreto es decir no el arte concreto en el sentido del arte concreto de la escuela centroeuropea de Max Bill sino eso que aquí aparece en este párrafo y es bueno como se dice aquí en la traducción aquí aparece por primera vez el concepto de happening como posible vía para la experimentación artística que en el caso de la versión en inglés de la original dice but they will disclose enterly unheard of happiness and events es interesante y no es por aquí caer en el detallismo esta cuestión de cómo aparece los happenings y los eventos y cómo aparecen con toda esa idea de lo que se encuentra en garbage cans es decir lo que se encuentra en los cubos de basura bueno aquí Capro hace una descripción de todo aquello que en realidad va a ir desplegándose a partir de los 60 tanto en el neudogalisme francés cuanto en los planteamientos fluxus en ciertas manifestaciones del arte conceptual del minimalismo incluso también en desarrollos ya de lo que era la estética del arte pop es decir aquí aparecen los neones las luces eléctricas aparecen los cubos de basura como las famosas piezas de Jim Dine y de Armand objetos encontrados en el cubo de basura de Jim Dine los archivos policiales los escaparates como algo que nos atrapa y nos atrae casi en el sentido benjaminiano los golpes pam 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 en la puerta una conferencia que se torna como a veces lo son las mías interminables y el texto termina con este párrafo que dice los jóvenes artistas de hoy en día no tienen que decir soy pintor o soy un poeta o soy un bailarín son simplemente artistas bueno esta cuestión de ser simplemente artistas es una cuestión también interesante el tenerla presente dado que esta cuestión de ser simplemente artistas como aparece en este texto del 58 la tendríamos que poner en relación también con el texto de Alan Capro la educación del desartista que va a escribir en su primera parte en el año 1971 por tanto esta dimensión en la que aparece aquí en el texto del 58 en el ensayo sobre el legado de Jackson Pollock tenemos que ver como pues bueno dos décadas o bueno en realidad una década y media después va a ser ya modificado para cuestionar también el tipo de artisticidad o el tipo de artista que surge en esta lectura concreta y en esta nueva forma de materializar y de expandir o de ir hacia un nuevo espacio siguiendo las huellas de Jackson Pollock pero dirá son simplemente artistas la vida en su totalidad está a nuestra disposición bueno esa dimensión de la vida en su totalidad está enteramente a nuestra disposición all of life will be open to them toda la vida está abierta mientras más que esta idea de algo que está dispuesto esta idea de está abierta hay una apertura y en cierta medida es Pollock el que abre este espacio que es el espacio del que parte el propio texto porque como recordaremos comienza señalando la idea de que Pollock era la encarnación de nuestro sueño de liberar el arte de todas sus cadenas y esta apertura y esta liberación se mantiene en el último párrafo descubrirán gracias a los objetos ordinarios el significado de lo cotidiano bueno este descubrimiento de lo ordinario bueno y este descubrimiento de la cotidianeidad que también nosotros podemos ahora ver en relación con toda esa nueva filosofía hay nuevas prácticas y dinámicas de lo cotidiano que van a ser cruciales y que lo son desde finales de los 50 hasta los años 60 por ejemplo en todas las prácticas político para artísticas del situacionismo y especialmente también en la revisión de la vida cotidiana que va a realizar el pensador Enric Lefebvre con los que evidentemente no está en relación en este momento aquí Alan Caprow no querrán estos jóvenes artistas dice Caprow convertirlos en cosas extraordinarias sino solamente poner de manifiesto su sentido real es decir esa búsqueda de un sentido real bueno aquí aparece they will not try to make them extraordinary no querrán hacer las extraordinarias querrán solamente buscar their real meaning ese significado y ese sentido real pero a partir de la nada serán capaces de concebir lo extraordinario y quizá también la nada misma y es interesante como este texto que no solamente es un texto ensayístico que también es un texto de posicionamiento es un texto de posicionamiento de los jóvenes artistas porque también está tiene el carácter de un manifiesto de un texto crucial fundamental en el modo distanciarse y en el modo de asumir la destrucción de la pintura pero también entender a Apolo como alguien que destruye la pintura en vez de reafirmarla o en vez de dotarla de un nuevo espacio en realidad entenderla como algo que nos lleva hacia otra realidad que es la realidad de la calle de la vida cotidiana de esa extraordinaria como dicen calle 42 pero termina con esta idea de entender lo cotidiano y comprender el sentido real de la existencia pero a partir de la nada serán capaces de concebir lo extraordinario y quizá también la nada misma bueno en algo que tiene pues un carácter vamos a decir así heideggeriano prácticamente como si fuera una dimensión de una nada que finalmente se dota de sentido una lectura nada heideggeriana pero que también tendría mucho que ver a lo mejor con una cierta tonalidad de carácter existencial y una travesía en la que aparecen todas esas concepciones de en qué medida Pollock nos llevaba hacia una lectura mágica ritual del arte o en qué medida se podía hacer una lectura zen de la personalidad de Jackson Pollock o en qué medida también su obra tenía que ver con una desposesión de la identidad o con una apertura de la conciencia a través de la inconsciencia es decir con una búsqueda de una ceguera que fuera una ceguera lúcida como una especie de blindness and insight en el sentido de Paul de Man y sobre todo esa nada que nos descubre o nos permite concebir lo extraordinario y quizá también la nada misma termina el texto diciendo la gente quedará encantada o escandalizada los críticos se equivocarán o se divertirán pero estas serán estoy seguro las alquimias de los años 60 bueno aquí aparece Alan Capro como si fuera una pitonisa como si fuera un nigromante alguien que tiene una capacidad visionaria pero no cabe duda que los caminos y las mínimas descripciones que hace de posibilidades para hacer arte con cualquier cosa y crear ese nuevo arte como una nueva forma de materialización y como manifestación de lo concreto y como revelación de lo ordinario y también del sentido de lo extraordinario a partir incluso de la nihilización o de la nada misma es algo que efectivamente en los años 60 ese camino que describe y ese camino de ese nuevo espacio de libertad artístico es algo que se va a seguir y en este sentido tiene este texto un carácter verdaderamente fundacional tengo que decir que llegaba a este texto y decidía volver a hacer estas lecturas del legado de Jackson Pollock particularmente porque me encontré en el libro de André Lepechí que voy a reseñar también aquí en el canal en el libro Agotar la danza performance y política del movimiento me encontré con una parte en la que André Lepechí el capítulo cuarto se titula Danza del desplome la creación del espacio en Trisha Brown y Larry Bot en un momento en el que hablando del trabajo de Trisha Brown y de sus piezas en las que se reivindica o entramos en la experiencia de la horizontalidad pues André Lepechí va a plantear la cuestión del uso de la horizontalidad en el arte del siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo cómo eso tiene que ver evidentemente con el lienzo en horizontal en Jackson Pollock y ese lienzo en horizontal de Jackson Pollock sobre todo retomado o reconsiderado a partir del texto sobre la horizontalidad de Rosalind Krauss e Yves Alain Bois en el catálogo referencial que bueno tengo ahí arriba y mostraré en otra ocasión del informe que hicieron en el George Pompidou bueno en ese trabajo sobre la horizontalidad va a hablar concretamente Rosalind Krauss de cómo el descenso del lienzo de lo vertical al horizontal le permitió a Pollock no sólo el desarrollo de su técnica de goteo sino lo que fue más importante abrió la posibilidad de futuras subversiones nunca contempladas ni explotadas por el propio Pollock como sería la noción de erectibilidad fálica del mencionado Henri Lefebvre quien dice Lefebvre que concierne o confiere un estatuto especial a lo perpendicular proclamando la falocracia como orientación del espacio Rosalind Krauss toma su lectura de la horizontalidad también de un fragmento de Walter Benjamin en el que el filósofo el pensador alemán propone una distinción entre los planos vertical y horizontal sobre la base de la relación de cada plano con la figuración y la escritura para Benjamin el plano vertical es el de la pintura de la representación de lo que contiene objetos mientras que el plano horizontal es el de la marca gráfica el de la escritura que contiene signos Krauss argumentará que el derribo del lienzo por Pollock subvierte el privilegio de la verticalidad de la pintura como plano de la representación quisiera dice André Lepechy añadir que la observación de Krauss de que el derribo permitió a Pollock transformar literalmente el lienzo en un suelo un mapa un terreno un territorio vacío sobre el cual el artista podía caminar a voluntad e imprimir huellas de sus idas y venidas las acciones de Pollock sobre el lienzo tumbado eran una territorialización entendida como un acto que se apodera de un medio y lo convierte en propiedad mediante la marca algo que tiene que ver con las nociones de territorialización y desterritorialización de Deleuze y Guattari en Antiedipo y sobre todo en Mil Mesetas y esta dimensión de la horizontalidad como tierra vacía tienen también que ver con la idea de tierra vacía tierra baldía desde la que comenzar que ya fueron criticadas por ejemplo por Homi Bhabha en relación al pensamiento colonial o a las nociones de última frontera como por ejemplo aparece en el texto de Fred Jackson Turner sobre la última frontera americana Pollock evidentemente no pudo involucrarse en este tipo de lecturas que propone el legado de Jackson Pollock de Alan Capro ni tampoco la lectura que propone la propia Rosalind Krauss lectura por cierto que no está solamente en el catálogo el informe Modempla sino en la parte 6 de su magnífico libro El inconsciente óptico publicado en la editorial Metrópolis que es una revisión de Jackson Pollock y de su legado y del legado de Jackson Pollock a través de las pinturas de oxidación del modo en el que orina sobre la pintura Andy Warhol y también de Robert Morris hasta Cy Tonley en un texto muy extenso que es bueno un texto que en la edición que tengo va de la página 257 a la página 326 es decir prácticamente casi podemos decir podría ser un libro entero de 70 a 80 páginas y es curioso porque este ensayo en el que nos habla también del legado de Jackson Pollock a partir de una cita de Anton Ehrensweig en la que dice una vez que la elaboración secundaria del estilo ha recubierto el juego turbulento de formas en el arte ningún ojo humano sea de nuestra generación o de las venideras puede ver nueva e íntegramente sus efectos y como digo es muy curioso porque la lectura que aquí está haciendo que tiene relación con una conferencia que impartió Rosalind Krauss en los encuentros de arte contemporáneo en Arco que organizábamos José Jiménez y yo mismo hace años hizo una lectura también del legado o de las interpretaciones y de la reformulación en otros artistas de Jackson Pollock que apareció publicado como en la revista Creación y en ella tomaba la teoría de el chivo expiatorio y la teoría sacrificial de René Girard y también tomaba René Girard y a Derrida la idea de huella y escritura suplemento y diferencia pero me ha llamado poderosísimamente la atención volviendo a revisar este capítulo que será uno de los que desarrolle en esta serie de charlas en torno a la pintura de Jackson Pollock la ausencia la ausencia tan singular que hay en el texto de Rosalind Krauss del propio Alan Kaprow es decir como no toma en consideración en este ensayo a Alan Kaprow cuando revisa el legado de Jackson Pollock evidentemente manteniendo dentro de la dimensión de la pintura la propia lectura de Jackson Pollock en un intento evidente por parte de Rosalind Krauss que es el intento de deconstruir y desmantelar la noción de Mother Painting de Clement Greenberg porque este es un libro que es un alegato completo que es un ataque en muchos momentos despiadado y visceral contra las posiciones Greenbergianas bueno regresando al pasaje de André Lepechí que es que es el origen de mi retorno en estos días sobre Jackson Pollock nos dirá que nunca pudo Pollock resituar la pintura fuera del propio espacio del lienzo como intenta hacer evidentemente Alan Kaprow es decir está en el cruce entre el derribo y el alzamiento es decir porque finalmente esa desterritorialización no es otra cosa que un espacio de transición es decir el derribo de la pintura su colocación en el suelo y esa so-called dance of dripping esa danza del dripping que es algo que me parecería interesante también para este análisis del agotarse de la danza de André Lepechí es solamente un momento transitorio en sus cuadros es decir no es un fin sino un medio para que el lienzo volviera a ascender en la verticalidad privilegiada por los imperativos representacionales de la economía visual del consumo André Lepechí si es muy lúcido e introduce aquí en estas consideraciones sobre el desplome de la danza y sobre la horizontalidad en Trisha Brown y en Larry Bot se introduce a Alan Caprow dirá en 1958 Alan Caprow hizo una célebre descripción de cómo las acciones de Pollock sobre el lienzo tumbado le inspiraron para crear sus propias acciones y happenings no es eso exactamente como hemos dicho lo que se produce es decir lo que nos dice es que de aquí surgirá un nuevo arte concreto que serán happenings and events que evidentemente es lo que va a hacer Alan Caprow pero que está hablando más de una necesidad de una lectura que tiene un carácter como se advierte a través de todo el texto de tipo generacional Caprow vio en las acciones de Pollock sobre el lienzo tumbado el potencial para liberar efectivamente no sólo la propia pintura sino la creación del arte en su conjunto el artista debía atravesar los límites del lienzo y penetrar en la esfera social o como decía Caprow en la vida más importante subrayar ese penetrar en la vida que en la esfera social es decir porque cuando nosotros nos remitimos a la descripción de cuál será el camino del arte tiene más dimensión ritual mágica zen o incluso de esa búsqueda del sentido real a través de la experiencia ordinaria extraordinaria que atraviesa la propia dimensión de la nada o del anonadamiento es evidente que las descripciones que hace aquí de la silla la comida el neón el humo el agua los calcetines viejos los vestíbulos de hotel los cubos de basura los archivos policiales los espantosos accidentes en ninguno como serían los accidentes por ejemplo de automóviles descritos o presentados sedimentados en la pintura de Andy Warhol en ningún momento aparece eso que es tan importante que sería la dimensión social o la dimensión política o la lectura política que podría tener el legado de Jackson Pollock porque es una libertad que se mantiene dentro de los límites de un cierto esteticismo de una absorción estética de la vida cotidiana una estetización de la vida cotidiana pero cuando aquí André Lepechí habla de una esfera social en realidad esa esfera social o incluso esa terminología de lo social está ausente del texto de Capro bueno hay un potencial liberador del derribo de Pollock identificado y explotado por Capro y otros artistas dirá Lepechí evidentemente reunidos en torno a fluxos y es obvio que las acciones de Pollock estaban influidas dice Lepechí por una política de género sexual extremadamente problemática Rosalind Krauss nos recuerda que Andy Warjo ya a principios de los 60 había percibido claramente el dripping como el gesto de un hombre de pie que derrama líquido sobre un suelo horizontal y hay aquí un machismo que rodea a la acción del dripping y puede verse también en performance como la famosa vagina painting de Sige Kokubota del año 1965 que presentó en el Perpetual Fluxfest de Nueva York cuando se puso en cuclillas y pintó con un pincel adherido a la vagina en un proceso dice Reckitt deliberadamente femenino de pintura gestual que fluye desde el centro creativo del cuerpo femenino en contraste con la eyaculación de la pintura arrojada goteada y esparcida también una lectura aquí interesante en clave feminista o como crítica de la falocracia que se encontraría en el proceso artístico de Pollock y en general de la pintura abstracta de tipo moderno americano que es algo en lo que tampoco Alan Caprow va a entrar porque fundamentalmente como hemos visto su interés es mostrar cómo se produce la destrucción de la pintura desde los procedimientos azarosos post o que atraviesan lo surrealista en relación con la escala en relación con el espacio y también con el cuestionamiento de la obsesión por la materialidad pero sobre todo cómo aquí se encuentra un cambio que tiene que ver también con un atolladero epistemológico pero también genérico o de cuestionamiento genérico tanto en el cuestionamiento de los géneros artísticos de la pintura cuanto en el sentido de Butler performativo es decir de un gender in trouble es decir aquí hay un género pictórico en problemas y que tiene que ver con una diferencia o con una diferencia que tiene que ver con los orígenes del propio arte del performance en el que Pollock aparecería como una figura dice André Lepechid de un héroe patriarcal Schneider dirá en un texto que una y otra vez se nos dice con un eco que resuena desde Alan Kaprow que resuena desde su texto del legado de Jackson Pollock que el artista estadounidense de la action painting Jackson Pollock fue responsable del acto supremamente masculino de liberar el arte del lienzo y poner en movimiento todo el arte basado en la performance de la segunda mitad del siglo XX todas las demás posibilidades quedan como relegadas a una nota a pie de página bueno este cuestionamiento de el origen del happening en Jackson Pollock que sin duda es algo que propone y que articula Alan Kaprow en su texto del año 1958 es algo que he ido volviendo o que se ve y que se atraviesa la historiografía pero que también me ha parecido muy interesante como por ejemplo encontraba en el texto de Eleonora Fabiao que está en este volumen de Caja Negra que se llama El tiempo es lo único que tenemos actualidad de las artes performativas cuando hablaba de una serie de movimientos permanentes de la performance o de la precariedad ontológica como elemento decisivo de lo performativo y dirá que en lo que respecta a los medios y los materiales utilizados por los artistas del performance unos trabajan con palabras otros no algunos trabajan con cortes y sangre otros no algunos trabajan con hechos históricos o políticos otros no y aquí viene una descripción que me gustaría considerar esta que hacía aquí Eleonor Fabiao en un texto bueno pues publicado hace muy poco es decir este libro apareció publicado en la editorial Caja Negra si no me equivoco bueno apareció publicado el año pasado y en este libro de Bárbara Hank y Agustina Muñoz donde se encuentra recogido este texto donde habla entre otras cosas de Tenshi Xie de sus Juan Gior Performance y también de William Pop L va a hacer una descripción de los elementos que aparecen en el performance como aparece ahora ya no toc 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 las llamadas de de la puerta en el sentido de Alan Capro sino que aparecen en la llamada al telefonillo o al portero por tanto leeros la página 37 que tiene algo de enciclopedia del idioma lindico John Wilkins porque si no se marchará el mensajero de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta Gracias por ver el video.